Yo te traigo entre negros, primo Juani, porque te dio la rojocillo El día de tu cumpleaños ella lo dedica con mucho cariño Por todo lo que es el piano, primo Juani, canta de siempre a los niños Porque los niños a mirar lo que es la familia y lo que han aprendido Que mi bosue, mi ferico y mi guano, son canatero Son del amor, mi luna, mi pasión, mi poción, mi señor Ay, chalala, ay, ay, yute y humanda por hoy Ay, chalala, ay, son mi cuatro corazones Ay, chalala, ay, yute y humanda por hoy Ay, chalala, ay, yute y humanda por hoy Ay, chalala, ay, son mi cuatro corazones Ay, chalala, ay, yute y humanda por hoy Se van meses esperando, preparando todo y pensando siempre Cuando llegara ese día que cumple los años, un día 27 Sus cositas que se sientan cuando hay respeto y buena familia Porque son esos detalles que mojan y aunque se fueran de envidia Que mi voz suena, mi perito y mi guay, son ganas de terror Son del amor, mi luna, mi pasión, mi roción, mi cielo Ay, chalala, ay, 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 ay ¡Ven! 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 ¡Ven!